Varias obras de fábrica sufrieron daños por las intensas lluvias de las últimas jornadas en el sur de la provincia Granma que causaron incomunicación de carreteras y comunidades. En el municipio de Niquero se trabaja de forma ininterrumpida para restablecer el acceso a estos lugares por vías alternativas y posteriormente acometer las acciones de rehabilitación integral de las estructuras civiles. Para evaluar las tareas que se ejecutan en este territorio suroriental y definir el equipamiento especializado y recursos materiales para las obras ingenieras, recorrió las zonas afectadas el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, junto a directivos gubernamentales y de organismos provinciales, además de las principales autoridades locales. Nueve brigadas trabajando en diferentes carreteras, inclusive los viales de montaña, tenemos tres brigadas trabajando en los viales de montaña para dar rápidamente vitalidad. Acá en la parte sur, sí lo que hemos visto, muchas obras de fábrica, pero afectadas en los viales, pero en los aproches, que realmente lo que tenemos que es restituirle el aproche, restituirlo con material de cantera, con algún rajón y empezar a proteger entonces los talud. En el periplo se constató que a partir del accionar de una brigada de la empresa provincial de construcción y mantenimiento constructivo, se restableció el tránsito en la comunidad de Guanito hacia los consejos populares hasta Cabo Cruz, una de las situaciones más complejas causadas por las abundantes precipitaciones, mientras continúan laborando en el camino alternativo y en próximos días iniciar la rehabilitación de la nueva estructura en el vial principal. Con las mismas brigadas que tenemos, a partir de que ya por aquí hay paso, trabajar en aquellos dos frentes con prioridad y después entrenarnos a este lugar aquí. Estamos moviendo también un nivel de materiales de construcción, sobre todo lo que son balance nacional, un nivel de cemento, se está allá en la provincia, porque se afectaron muchas viviendas y se le afectaron los pisos a las viviendas. Esta localidad sureña de Granma tuvo a los mayores perjuicios por inundaciones y crecida de ríos y arroyos a causa de las intensas lluvias de los últimos días en el oriente cubano. Los mayores esfuerzos se enfatizan ahora en la recuperación para revitalizar el acceso a comunidades, objetivos económicos y la atención a familias afectadas bajo los principios de cooperación y solidaridad que se imponen en momentos difíciles para los cubanos. Desde Granma Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.